Si se voltea el dedito arriba, mi like, toma niño tu like Si no lo tiro, yo estoy visitando el monedas Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio Gracias a todos ustedes por sintonizarnos a través del 92.7 BFM La Huasteca FM, por supuesto en todas las redes sociales Y también a través del 12.1 de Televisión, el canal del Pueblo Muy buenos días a todos, hoy es lunes 3 de junio del 20, 24 Ya no sé ni en qué día digo Y por supuesto es la primera semana después de la votación 24 horas después de la jornada electoral, un poco menos Y me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana Agradezco a mis compañeras de televisión, en la cámara, en los controles Muy buenos días también, Saúl, en las controles de radio Aldo Falcón, buenos días ¿Qué tal Andrés? Excelente lunes, excelente inicio de semana para todos Un fin de semana muy agitado, con elecciones, usted lo sabe muy bien En todo el país, afortunadamente se cumple el vaticinio El adelanto que le dimos el pasado viernes aquí en Las Vocales Le decía yo, más allá del resultado del proceso electoral que se verificó en todo el país La nota principal, la nota principal en todos los diarios del mundo Muy tempranito revisábamos la prensa internacional Que siguió puntualmente el proceso de ayer domingo Y bueno, todos estos meses de campaña Y a destacar la paz, la tranquilidad y la enorme participación de los mexicanos De los ciudadanos mexicanos Lo mismo en territorio nacional que en territorio extranjero Para tomar parte, para entregar, dar, participar de esta democracia Y presentarse a votar De verdad, una enorme participación Y le repito, se cumple el vaticinio Por arriba del 60%, seguramente va a quedar muy cerca del 65% El porcentaje de participación a nivel nacional En cuanto al proceso electoral de ayer domingo Usted lo sabe muy bien Todas las perspectivas, todos los estudios de opinión Todos los ejercicios estadísticos Las muestras que se tomaron ayer durante el proceso Durante la votación Y después de que cerraron las casillas Posteriormente el inicio del conteo rápido Van en la misma dirección Todas confirman que la primera mujer Que será presidenta de la República de México Será la doctora Claudia Sheinbaum La candidata de la Alianza Morena Partido del Trabajo Y también Partido Verde Ecologista Claudia Sheinbaum Si todo, todo va de acuerdo al estilo Son muchos, muchos puntos de ventaja De acuerdo a las votaciones De acuerdo a las muestras preliminares Estará por ahí así de los 30 puntos De diferencia contra el segundo lugar Que también se enfila en la persona de Xochitl Galvez Así que, le repito Muchas, muchas buenas noticias Hoy lunes 3 de junio La primera Votaciones nutridas Como nunca casi se había visto O por lo menos en la historia reciente En nuestro país Como nunca antes se había visto Una nutrida votación La mayor parte de los estados Pocos incidentes Y por supuesto Para el capítulo de Hidalgo También mucha, mucha participación ciudadana Cero incidentes Que lamentar Pocas, pocas incidencias Y bueno Pues muchas, muchas felicidades A quienes resulten ganadores Y también Bueno, felicidades a toda la ciudadanía Que participó en este evento Saludos con muchísimo gusto Aldo Falcón Aldo y Cedrón Muy buenos días Muy buenos días Tal como comentas Una jornada muy, muy nutrida Con mucha, mucha gente Mucha participación Desde temprano ahora Muchas personas se dieron cita Empezaron a arribar a los A los diferentes módulos A los diferentes casillas Para emitir su voto Dando así una elección Muy, muy, muy concurrida Como bien mencionas Incidentes Afortunadamente Que lamentar Saludo también Con muchísimo gusto Romina Zorno ¿Cómo estás querida Romina? Muy buenos días ¿Cómo estás Andrés? Muy, muy buenos días Yo feliz Aquí ya en las bocas de la radio Porque tenemos mucho que practicar Por supuesto Antes de entrar en los temas Rápidamente Cuídese del calor Tenemos nuevamente Días muy calurosos Aldo Falcón La predicción Ayer fue un día especialmente caluroso Eso no inhibió la votación Ya lo vamos a platicar En detalle Y por supuesto El tema del tránsito Así es Mucho calor Continúa las altas temperaturas De hecho para Pachucas Es una máxima de 31 grados Y una mínima de 31 De 13 grados Perdón Y también en cuestión de tráfico Ya tenemos que tráfico Sobre la Colosso Boulevard Felipe Ángeles También en la carretera Así que nuestra recomendación Hay que manejar con mucha precaución Respetando los límites de velocidad Por favor Inicia una semana laboral más Gracias por sintonizar las vocales Que las puede usted seguir En todas las redes Por supuesto También en nuestra página www.vocalesonline.com.mx Y también en el TikTok También estamos en TikTok En Instagram también estamos Bueno Y si quieren mandarnos un correo Aldo Falcón Así es Pueden hacerlo A vocalesradio.online.com.mx En TikTok nos encuentran Como También estamos ahí En Spotify Y también en Instagram Estamos como Vocales-radio Muy bien Pues muchas gracias A todos ustedes Una jornada muy larga Ayer domingo Desde muy temprano La transmisión En las vocales radio En las vocales televisión Y por supuesto también En la Transmisión que hizo El 12.1 Apoyado por La voz De la Sierra Gorda La voz Allá en nuestra estación En Jacala Y nuestras compañeras Allá en Huejutla En el vocero huasteco Y por supuesto también En la huasteca FM Tenemos muchísimo Que comentarles Pero rápidamente Para ahora Pues ahora sí Que ir desahogando Los temas Querida Ron Dos asuntos Muy importantes Bien de entrada Ya la noche A través de las redes sociales El gobernador De nuestro estado Julio Menchá Envió un mensaje A todos los hidalguenses En tres vertientes En tres sentidos Por supuesto Destacando la participación La nutrida participación De las y los ciudadanos Hidalguenses Por supuesto De los ciudadanos En todo el país En un marco De paz De tranquilidad Y por supuesto En el respeto A pues todas las expresiones Por último El tercer tópico Pues creo destacado De el mensaje Que ayer El gobernador De nuestro estado Julio Menchaca Envió a través De sus redes sociales Fue la disposición A por supuesto El pleno Con respecto a los resultados Un resumen completo El día de ayer Por renovar Por renovar Ayuntamientos Por renovar Congreso local Por renovar Congreso federal Senadorías Y bueno Como bien lo sabemos La presidencia De la república Entonces En ese escalafón Por así decirlo Ya sabemos Los virtuales resultados Sin embargo Bueno pues esperaba De repente Como esa miscolanza De colores Y de partidos Y lo que el gobernador Dejó muy en claro El día de ayer Es que A él no le va Interesar eso A él le va a interesar Trabajar Y seguir Pues sacando A Hidalgo adelante Si muy interesante Conciso Preciso El mensaje Y bueno Seguramente A lo largo de la semana Seguirán los análisis Seguirán los comentarios Las declaraciones Porque bueno Pues ayer fue una jornada Muy larga Ha sucedido En otras ocasiones Que bueno Se esperan incidentes Sobre todo Por el contexto Que estaba previo A este proceso Fueron Unas campañas Larguísimas Tres meses de campañas Por supuesto Los ataques Las señales Señalamientos Las denostaciones Fueron una Situación Preponderante Diría yo Del día a día En absolutamente Todos los estados Todos los distritos Todos los municipios No estuvo Desafortunadamente Pues ajeno El tema De la violencia Sin embargo El día De la jornada Es decir Ayer domingo 2 de junio Hubo Un proceso Ejemplar Les decía yo El viernes El mejor El mejor La mejor muestra O la mejor manera En que la ciudadanía Puede sobreponerse A cualquier Instituto A cualquier obstáculo A cualquier tema Como Una amenaza De violencia O una amenaza De inestabilidad Es Participando Y así sucedió Ayer La nota Principal Desde que La apertura De las casillas A las 8 de la mañana Hasta después De las 6 de la tarde Que cerraron Las últimas casillas La nota En todo Momento En todas las casillas O prácticamente En el 100% De las casillas Era La enorme Participación Por un momento Creímos Que era Bueno pues Que se estaban Ahí acomodando Que estaban Los funcionarios De casillas Como bueno Pues agarrando bien El tema ¿No? Este Acomodándose Organizándose Porque veíamos Mucha gente Formada Pero lo cierto Es que avanzaron Las horas Y las filas Nunca 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 Disminuyeron Lo que Estamos viendo En el resultado En la página De los programas De resultados Electorales Preliminares Del IE Y del INE Están planteando A las 6 Conca La voy a Ractualizar A las 7 De la mañana Nos está Planteando Este Autograma De resultados Electorales Preliminares 24 A las 7 Con 12 Minutos Nos establece Que hay Un 63 Punto 7 Por ciento Es lo estimado En la participación Ciudadana En nuestro estado Creo que es un asunto Que es de primera Plana Creo que es de primera Plana Mucho más allá Les repito Mucho más allá De la tendencia Que da Moeventual Virtual E indiscutible Ganadora De la presidencia Siendo Será la primera Mujer en la historia Que gobierne Nuestra nación Claudia Más allá De eso El tema El tema Creo Que debemos Destacar Es la enorme Participación Ciudadana Y que no hubo Incidentes Por lo menos En el estado Diago Ningún incidente Que la mitad Romy ¿Tú qué piensas De ahora sí La perspectiva Que había Y pues Lo que finalmente Sucedió En esta Gran elección Pues yo creo Que se superaron Las expectativas Andrés Se superaron De manera Impresionante Y oyó Las casillas Que pude recorrer Aquí donde Me tocó votar Eso sí Estuve parada Casi dos horas ¿No? Pero de verdad Que se podía sentir Como la emoción De las personas Que estaban Ahí Y lo digo Sin romantizar Este tema Pero de verdad Me tocó escuchar A personas De la tercera edad Platicando De Pues La emoción ¿No? De decir Vamos a votar Por No obviamente No decían por quién Pero vamos a votar Por una mujer Una mujer va A gobernar México Y lo vamos a ver Otra cosa que yo De verdad Que tengo que destacar Mucho fue Pues sí El trato Que El personal De estas casillas Brindaba A adultos mayores Y a personas Con listas En general En general En general Había buena organización Pero a mí no me había tocado Ver en elecciones pasadas Que tuvieran una fila Para personas Con listas Para adultos mayores Para O sea Me pareció De verdad Un avance En este sentido Creo que la La coordinación También se me hizo Muy buena Y yo me reía ¿No? Porque decía Yo más de 40 minutos Aquí parada Y no me voy a mover Pero no me voy a mover No Solo que hasta Hasta llegar a la casilla Y a la hora y media Pero eso habla No habla Eso habla más bien De justamente El interés Que tenía la ciudadanía Por salir a votar Porque pues obviamente Yo no era la única Había muchas personas Enfrente de mí Y había muchas personas Detrás de mí Y nadie nos muríamos ¿Por qué? Porque la intención Justamente Era llegar Y votar Fíjate que en el caso De personal Yo di tres vueltas A mi casilla Fui temprano Estaba repleta Dije no Pues no me puedo esperar Una hora Me vine para acá Para la oficina Me fui a la otra oficina Regresé como A las 3 de la tarde Y seguía la misma fila Y seguía el montón de gente Y la casilla Donde yo voto Es muy grande Una casilla muy grande Es un salón ejidal Donde se ponen 10 casillas Y este Y dije no Ni modo Me dije Pero que crees Este No creo haber estado 20 minutos Quizás 20 minutos Entre la fila Afuera Una vez que ingresé al recinto Y después ya hay Por apellidos Que te acomodan Y este Y pues Gracias a Dios Mi apellido Es de los menos comunes O de los Es de los más colientes Y entonces Pues rápido Rápido Así que rápido Aldo Falcón También rápido También en la casilla especial Que se instala aquí La plaza De toros La fila Era impresionante Todas las casillas Todas las casillas En unas imágenes Que estuvimos compartiendo En www.vocalesonline.com A través del dron Prácticamente se ve Impresionante Como está toda la fila Una persona Se sufrió un golpe de calor Tuvo que ser atendida Por persona de la Cruz Roja Pero como bien menciona Rom Al pie del cañón Toda la gente Y esperando Les recomiendo mucho www.vocalesonline.com Tenemos muchos videos De lo que fue la votación Tuvimos haciendo un barrido Por más de 30 municipios Desde las 7 de la mañana Ya teníamos videos Fotografías Por ejemplo La casilla especial En Zinquilpan Que todavía no terminaban De instalarse Y ya había una fila De 100 personas La casilla especial De la secundaria 2 Aquí en Pachuca La casilla especial De la secundaria De la plaza de Toros La de los antiguos Que tal de civil Allí en el parque Para usted Todas esas imágenes En Huejutla En Tastillo En Zinpampán En Tenango En Tulancingo En Mischiaguala En Tula Tenemos fotografías Imágenes De la casilla especial También allá en Tepeapulco Ciudad Sagún Repleta Así que bueno Les recomiendo muchísimo Vamos a ir al corte Tenemos ya Yasmín Islas Ya está aquí Para platicar también Desde la perspectiva electoral Que le parece Todo este asunto De la elección Que ayer tuvo Su movimiento más alto Su cenit Le adelanto De acuerdo a los resultados Del programa electoral Preliminal Del Instituto Nacional Electoral Instituto Estatal Electoral Los distritos Los seis distritos Federales Electorales de Hidalgo Serían para Morena No hay vuelta de hoja Parece que son ya Resultados Tendencias irreversibles Y en cuanto A la elección municipal Todo apunta A que sumado Los municipios Que gana Nueva Alianza Y Morena Que fueron juntos En este proceso Municipal Alcanzarían 53% 53% Perdón Municipios De los 84% Pero aquí la sorpresa El Partido de Trabajo Se convertiría En el segundo partido Político La segunda fuerza Política A nivel municipal Obteniendo victorias En 14 Municipios Muchos de ellos En el Valle En el Valle En la Huasteca Muy interesante Vamos a ir al corte Y ya le voy a empezar A decir Cómo va la actualización Del PRE Porque ya tengo En mis manos Usted lo puede checar En la página Del programa De resultados electorales Preliminares Cuántos municipios Virtualmente Obtendría La alianza PRI-PAN-PRD El partido De la nueva Acción Nacional El PRI Unitario El PRD Que Aldo Hacía una observación Hace rato Que revisábamos Los resultados Va a ganar Dos municipios Eventualmente Ganará dos municipios Sin embargo No se vislumbra Que pueda Mantener su registro Es decir El 3% De la votación PT-14 Hasta ahora Verde 4 Nueva Alianza 3 Vamos al corte Regresamos en un momento Al 12.1 Canal del Pueblo Y a las vocales Regresamos en un momento Pasen Dos sillas ¿No? Sí Pásale jazz Hola Cano Hola Cano Pásate ¿Cómo estás? Sí Pásate por acá Saludos 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 ¿Estás valorando? ¿Eh? 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 No lo tires, estás viendo. ¿No? No, 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 no. ¿No? 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 Yo también. ¿No? ¡Pero por burloso! ¿Ustedes todos lo creen? Es que es muy bonfón. No, 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 no. ¿Nos percasó? Ahí, de frente, su precio. ¿Sí? Sí. Yo me avista las noticias, a lo más me encantan. Mira, en Cautetepec hubo quema de... ¿Sí? ¿Pero cuán? ¿Una? Sí. ¿Qué sencillo? ¿Ponés? 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, la verdad, no es pindulizar, seguramente, una ciudad pública. A lo mejor es un lugar común, a lo mejor es un piché, como es el piché. ¿Qué? A lo largo de tantos años cubrimos lesiones, siempre hay, obviamente, escenarios... Hablaba yo de escenarios comunes. ¿Qué? 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 Va a reventar allá, va a reventar acá, la proyección, ¿no? Yo hubiera esperado problemas fuertes elaboraciones. ¿Y detalles? ¿En qué pasó? ¿No? Yo hubiera estado problemas. No me hubiera sorprendido que hubiera hecho un programa. No me hubiera... ¿Por...? ¿O en este tema, no? ¿Qué? 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 ¿Puedes creer que lo más complicado que pasó entre el Valle y la Sierra Gorda fue el tema que tuviera roda que andaba repartiendo pamplechos? Sí, mapán. Sí, mapán. Sí, sí, sí. ¿Contra eso no minimizo lo de Portepec? Sí, claro. ¿Pero dices? No, si. Sí, sí ¿no? ¿Estás casual? Sí... ¿Totalmente, sí? Se me sale así. Estamos de regreso en las vocales Muchísimas gracias a todos ustedes Que nos siguen en www.vocalesonline.com.mx Les recomiendo la columna Las vocales extraviadas Que hoy se publica, bueno desde anoche está publicada En esta página y por supuesto también En todas nuestras redes También la puede usted seguir en el diario La Crónica de hoy en Hidalgo Y aquí le voy a platicar rápidamente Un poco lo que vemos En torno a este bote pronto Pocas horas después del cierre Las que sí les han pasado un poco más de 12 horas En la columna yo les digo Que bueno, pues vamos a vivir Una nueva etapa en este país Por supuesto, veremos Por primera vez a una mujer en el gobierno Me parece que eso abona Muchísimo, no solo el tema De la equidad de género Que es un asunto que nos cuesta mucho trabajo A algunos Y el tema No hay más en el tema De una perspectiva diferente de gobierno Una visión distinta Distinta Pero bueno, les recomiendo mucho Las vocales extraviadas Aló Falcón, tienes mensajes y saludos Tenemos mensajes, saludos Alejandro Mera Saludos al equipo del Cali Un saludo a don Alejandro En Mischiaguala Que estuvo ayer Fue nuestro enviado a Mischiaguala Ayer nuestro corresponsal Muchas gracias Excelente día Un fuerte abrazo desde Mischiaguala Ganó la democracia civilizada Las elecciones nos comenta Por supuesto, muy orgullosos Muy orgullosos, les repito El viernes lo dije Fue un vaticinio Vaticinio con, cierto Que con dados cargados No, porque yo ya Más o menos había visto Con dados cargados Pero creo Que la mejor noticia En muchos años Que podemos dar Como periodistas Como reporteros Como agentes de medios Estuvimos La elección más grande De la historia de México Una elección Que desde el punto de vista De la organización Es un galimatiz Es un laberinto Sí ¿No? Así es Y salimos adelante Con una votación Que va a alcanzar El 65% Es altísimo Pero bueno ¿Qué más, por favor? Francisco García Diz Andrés Buen día ¿Cómo le fue a Pachuca En las elecciones? Saludos Pues muy bien, ¿no? Ganan el distrito local Estoy viendo Estoy viendo El mapa Del programa Resultados electorales Priminales El distrito de Pachuca Completito Completito Lo gana Lo gana Morena Y también gana La presidencia municipal Así es Morena ¿No? Entiendo Ayer estuve platicando Con el coordinador De campaña De Jorge Reyes Y me decía Pues una campaña Subgénero Es una campaña Sin duda Con sus complicaciones Pero él me hace Un vaticinio De temas oficiales Que empezarán Hasta el próximo miércoles El conteo Una vez que concluya El conteo oficial Tienen una expectativa De triunfo De 2 a 1 Contra tu más cercano Seguidor Aldo Luis Fuentes Excelente inicio de semana El equipo de Cali Radio Desde Tasquillo Nos escribe Muchas gracias Sorpresas En Tasquillo Dividió el voto Muchos candidatos Muchas propuestas Y al final Gana Morena Por 200 votos O menos de 200 votos El segundo lugar Queda También Entre el segundo Y el tercer lugar Hay 10 votos De diferencia Entre el segundo Y el tercer lugar Entre las que escriben 10 votos Vicky Crack De Progreso de Obregón Bonito día Saludos Muchas gracias Igualmente Muy buenos días En Progreso de Obregón Gana El partido de Trabajo La presidencia municipal Gonzalo Callejas Excelente inicio de semana Amigos de Vocales Radio A darle que esto ya pasó Hermano hay que seguir Un abrazo Un abrazo A todas las personas En Tasquillo Mucha gente desde ahí Mandándome fotos Desde Tasquillo Gracias Mucha gente En Izmiquilpan También mandándome videos Les agradezco muchísimo Oye en Huejutla A todos mis compañeros Tanto del Vocero Huasteco Como de la Huasteca FM Gran cobertura Les agradezco muchísimo A todos También a mi compañera La Aquelina Allí en Canchinol Que me ayudó muchísimo Muchas gracias De verdad Una gran cobertura En imágenes Creo que Subimos como 200 fotos Y como 100 videos Aldo Lisbeth Espino Buen día a Vocales Radio Excelente inicio de semana Romy Andrés Aldo Saúl Saludos Muchas gracias Muchas gracias Olga Yuca También lo gana Morena Morena Gracias Olga Yidas Dizialza Buen día a Vocales Radio Excelente inicio de semana Una elección con mucha imposición Incluyendo a la Presidenta de la República Escuchándonos Rumba al Trabajo Hay una Pues obviamente El otro lado De la moneda Yo escuchaba ayer varias Sobre todo Héctor Aguilán Camín A toda la gente Que estaba del otro lado ¿No? Del señor Alarraqui El señor Pedro Feliz Mucha gente El propio Loret de Mora ¿No? Hablando Desde su perspectiva De lo que fueron estos resultados electorales Yo creo que En estos asuntos Se gana y se pierde Vendrá el periodo ¿No? Vendrá el Viene ya El periodo Para las impugnaciones Para la presentación de pruebas Para acudir a los tribunales Estar en su derecho Totalmente Yo incluso Abogaría Impulsaría Que quien no esté de acuerdo Y quien tenga pruebas Pues agote hasta la última instancia Porque eso legitima el resultado Porque eso De verdad le da fuerza A los organismos electorales Y por supuesto A quien gane O no gane Esto Pues le da Le da Legitimidad Creo que tenemos Una base Muy sólida Lo decía el viernes Lo repito Y con mucho orgullo Tenemos una base Muy sólida De Solamente para Hidalgo El padrón electoral Andaba ronando Por ahí De dos millones Y algo Ciudadanos Porque O escuché en la televisión Que hicieron De la población No Ciudadanos La gente que puede votar Que tiene Cerencial para votar ¿No? En Hidalgo Hay más de tres millones De habitantes Mayores de dieciocho años Con cerencial para votar Dos millones Y cien dos millones Algo así Bueno Fueron a votar Más de un millón De personas Es algo Muy importante Rápido Rápido Muy buenos días Aunque le reen Muchas gracias Bueno Presento A Yasmin Islas Ya está aquí Como le prometimos El viernes Para platicar Con Romina Osorno Bueno De entrada Yas Tú seguiste Muy muy Decías Estás muy desvelada Porque estuve viendo resultados Este ¿Cuál es tu análisis De lo que vimos ayer En México Y en Hidalgo? Bueno Tenemos el 62.5% De participación ciudadana Muchísima gente En todas las casillas Como bien lo han dicho Tuve la fortuna De que algunas amistades De varios municipios Me estuvieron mandando Las fotos De cómo estaban Las casillas En efecto En algunas Pues muchísima Nuencia Se agotaron En algunas Otras casillas Las boletas Las boletas Las boletas En las casillas especiales Eso pasa generalmente Por el tráfico De personas Que hay Fuera de esos municipios Entonces Fue una jornada Muy buena Quizás ahorita Como tú bien decías Hay que esperar Para Que los partidos políticos Avalen O estén Dispuestos A aceptar Los resultados O no aceptarlos A mí Desde mi punto de vista Realmente Hay cosas Que no me parecen Y que nunca me han parecido En la cuestión De las elecciones Que es Que todos los candidatos Se pronuncian ganadores Porque eso da margen A cierta duda Sobre todo De gente Que desconoce El proceso electoral No como los jóvenes Los niños Ayer yo tenía Visitas en casa Mis sobrinos Unos muy pequeñitos Me decían ¿Por qué está ganando? Porque Entonces se estaba pronunciando En ese momento Una de las coaliciones Todo el mundo cerraban No eran las seis de la tarde Y ya Varios partidos El PAN Monciudadano Estaban Dando conferencias De presa Morena Por supuesto También Morena Argumentando Y Subicando Así es Es uno de los casos Que a mí nunca me han gustado Y que también tendrán Que echarse un clavado A la ley electoral Para también Normar esa situación Porque eso Resta un poco De credibilidad O confusión Sobre todo Con gente Que no está tan involucrada En la cuestión De los procesos electorales Ayer por la noche Xochitl Galvez También salió A dar conferencia De prensa RON Siguiendo la idea Que nos propone YAS Que nos dice YAS Este Me pareció De mucha altura Política Sus dos intervenciones ¿No? La primera Cuando salió A decir Bueno Cerraron las casillas Vamos a esperar Muy ecuánime La escuché muy bien Creo que mejor Su intervención Obviamente Había todavía Esperanza Y esta Que posteamos Y que estamos Repitiendo a través De nuestras redes Así es Andrés Bueno pues Como bien lo dices A mí también Me sorprendió Pero me sorprendió Por su altura Política Porque bueno Reconoció justamente Que las tendencias Para esta elección Presidencial No le favorecían Muy por el contrario De lo que se hubiera esperado Justamente por toda La inercia Y toda El contexto El contexto Que traíamos Pues ya reconoció ¿No? Reconoce el triunfo De Claudia Sheinbaum Me encantó Que dijo Que ya la llamé Exacto Y Claudia también Ya posteó Que recibió La llamada Del Xochingal Para decirle Que bueno Ya ganaste A trabajar Hay que saber perder Ya Perdón Y hay que saber Ganar Claro Y reconocerlo Este reconocimiento De ambas La verdad Es de mucha altura Política No pues La altabilidad Imagínate Y algo muy interesante Andrés Que en las elecciones Pasadas a presidentes No se habían dado Porque siempre quedaba Como ese espacio Para la impugnación Aquí ya no Por lo que el Xochingal Lo está diciendo No va a haber impugnación Digo También es cierto Que esto es derivado De los resultados Sí De la distancia Hay un margen Muy amplio Son mujeres Claro Vamos a ir al corte Pero algo que también Le da una base Muy fuerte A este ejemplo De democracia De altura política Que dieron ayer Las dos candidatas Todo decía Sino candidatos A la presidencia Revisen hoy Los diarios O la información Económica Revisen hoy La información Económica Todos estamos Volcados Bueno Los que no tienen mucho Van a los deportes Bueno Está bien Pero Los que de verdad Estamos metidos En tema político Nos estamos Embebidos Endiosados Con los temas Electorales Si revisamos Desde la perspectiva Económica Lo que hoy Sucede en México Si revisamos Lo que está diciendo El país Me parece muy interesante Lo que leí en la mañana Diario El País Y el USA Today Que también ayer Dio cobertura Poquito pero dio cobertura A la votación En Los Ángeles En Houston En Nueva York ¿No? De filas De ocho mil personas Alrededor de las Embajadas Y los consulados Mexicanos Para poder votar No hay No se mueve El peso está Sólido Entre la paridad Peso dólar Está sólida El tema De las inversiones El tema De la perspectiva Desde otros países Hacia México Vean lo que dijo También el Reino Unido Hay una declaración Del gobierno Del Reino Unido En cuanto a A la elección En México Nos están Reconociendo Civilizados Lo que Algo Que muchos gobiernos Todavía en el 2024 No reconocían No nos reconocían Como un país Civilizado Hoy nos están diciendo Wow Tuvieron las elecciones ¿No? Cuando ustedes viajan El extranjero Lo primero que dicen Mexicano Ah Narco Me lo han dicho En Alemania Me lo han dicho En Egipto Me lo han dicho En Inglaterra Me lo han dicho En Venezuela ¿Eres mexicano? Eres narco Se lo digo Me lo han dicho Yo tengo pruebas De lo que estoy diciendo Después de ver Lo que pasó anoche Creo que esa es Otra perspectiva Que nos deja Muy bien para nosotros Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra Página Estamos en el 12.1 El canal del pueblo Estamos en el 2.7 DFM Lago Azteca FM Y en todas las redes Volvemos Con el análisis De estas elecciones Primero que me dijeron Yo Con un pichis de españoles Me dijeron Tú les dijeron Eres narco Y el penejo Ese era policía Pero no No Ustedes terminaron Tú te pasaste Tú Hubieras dicho Tú cállate Le dije Güey Debe ser una piedra Fueron para nosotros Fueron a robarse ¿No? Igual ¿No? Como dijo Carlos Voyerta Llega a España Y dije ¿Y dónde está todo el oro? Que nos robaron ¿No? ¿Este es suyo? Parece el horror Parece el horror Pásales aquí A mí no me gusta No me gusta En la mano No fue doblado Porque está declarando En estos momentos Estoy muy contento Y muy emocionado Desde ayer Su mensaje Que nada más Sí Fue así como de ¿No? A mí Lo que pasa Lo que pasa Es que las mujeres Ya ganaron todo No, no, no No, no Se pasa Que hayas mil Y ellas Las artísticas Que están Y compañera Periodista No, no, no Yo me acomodo Como tú ¿Ya te quieres plantar? Yo no sé Por qué No pienso Para allá ¿Sí? No sé Si tenía un negocio O algo ¿No? Ajá Ahí está Todavía Pero había un restaurante Había un restaurante Ahí Yo estoy Abajo Estoy reconociendo Ahí Ahí Yo me he seguido Sí Había mucho Sobre todo El proceso De todas Que no podemos Ir a comer A casa A los dos Sí están perdidos Y obvio Sus columnas Ah Muy bien Muy bien Muy bien Oye Tú puedes Hacerle La cara Claro Claro Yo le quedo La cara A Mirar Este Ajá Ahí Por eso Sí Creo que Hay que Y por eso Igual Yo creo que De él Hay que O bajar No 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 baja Pero no puedo recorrer Para donde quieres Yo creo que sí Un poquito Por acá Para que le libre Tantito la cara Así No Claro Acá Me siento Que Sí Queda mejor Ahí No sé Si esto Sí O ya No Ojalá No Sí Ahí 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 ¿Cómo? 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 No No La presencia Pero a nivel Mira Yo abrimos El prep Lo abrí a las 4 De la mañana Luego lo abrí a las 6 Y ahorita Aquí lo hemos estado viendo Todavía a las 6 de la mañana En la votación local A nivel local Había un municipio Donde El candidato Independiente Estaba 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 Se lo daban A las 6 Con 47 O sea 5 minutos Antes de entrar O no 7 con algo ¿No? Ya estaban Hasta la idea Viene la actualización Del prep Y te la llaman Es que están en segundos Claro Son 139 En el prep ¿Sabes? 139 Para el prep 740 Para nosotros Ya tiene más Un número En la nueva alianza Estaba en 56 Y ahorita tiene 54 Pero Ese ¿Qué es ese? El pan tiene 2 El pi pan prd Tiene 4 El pri tiene 1 El pp tiene 2 El pp 14 Que se va a convertir En la segunda fuerza Pero le sigue llamando Fuego Ahí está su clan Ahí está su clan No Ahí está exactamente A las cosas Quiero decirles Por su nombre Frase De Harry Potter Este 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 Esta es la última Que es en 2 partes Las Deliqueas Las deliqueas Del amor En parte 2 Le dice La Institutriz Ahí del Magón Agar Al chaparrito Este que es Maestro En Hogwarts Llámale por su nombre Porque de todas formas Te va a matar Porque si ya sabes Quien nos va Alguien Y le dice Llama Voldemort Dile por su nombre Porque de todas formas Igual te va a matar Dígale Gerardo Sosa Dígale Grupo Diversidad De todas formas Donde lo sabes Se les va a chingar Entiéndalo Conozcan a su enemigo Lo dice El rubro de la guerra El arte de la guerra Entre más conozcas A su enemigo Más posibilidades Tienes de Obtener una victoria En batalla Tienes miedo A su sombra Vamos Volvemos a las vocales Gracias a todos Ustedes Casa llena Muy orgulloso De llamarme su compañero De llamarme su amigo En este proceso electoral Miren nada más Con quien estoy Rominos Oro Lascano Aldo Falcón Jazz Islas Sarkis Miquel Gentani Presidente del Colegio Libre de Diablo Tuvimos una jornada Electoral Que ayer A través del 12.1 De Televisión A través del 92.7 De FM La Huasteca FM Y de la voz De la Sierra Gorda La voz De allá De la Sierra De Jacala Pudimos darles Una cobertura Por supuesto En las vocales Radio El Colegio Libre Hidalgo También estuvo presente Pues dándole a usted Los detalles De esta gran Gran jornada En donde Solo para contextualizar Y ponerlo Ya sobre la mesa Una enorme participación Ciudadana Muy pocos incidentes El asunto De Guautepec Que puede ser Algo que Pues queda Hielo anecdótico Es el único municipio Donde tuvimos Un reporte Pues de violencia Un grupo Que quemó Una casilla De ahí O encima Pan solamente Un reporte De alguien Que fue detenido Por elementos Repartiendo Panfletos En un contexto Que meses previos Queridos Los altis Anunciaba Pues por lo menos Desestabilidad Me toca decirte Esta pregunta Que ya se las hice A todos ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué te pareció? De lo nacional Al local ¿Qué tal La elección Ante los altis? Yo creo que salió El pueblo A tomar decisión Y tenemos que Respetar Esta decisión Porque es Decisión De la ciudadanía Hasta la fecha No hay Alguna duda No hay Algún fraude No hay nada Entonces Espero que los Partidos políticos Respetan La voluntad Del pueblo Eso es lo que Esperamos Aunque Yo soy seguro Van a impugnar Van a hacer todo Van a decir Miles de cosas En México Hoy Quiere La continuación Tienen que Respetar Esas cosas Y adelante No hay otra A nivel Local Yo me tocó Viajar Ayer A varios municipios Tranquilo No No hay Ningún Intención Mala De la gente Y Todos Bajo control La verdad No había Como dicen La guardia nacional O el ejército Cuidando la casilla Mismos ciudadanos Estaban allá Solos Y eso Da una Tranquilidad Que el estado Hidalgo Es un estado Tranquilo Como hemos Dicho Lo que Salió A votar La gente En las encuestas Nunca dijeron Porque La mayoría Era como 30% 31% De la gente Nunca manifestaban Su percepción Si voy a votar Pero No voy a decir Nada Tal vez Yo calificaba Por votos De miedo Por Que no quieres Decir Todo eso Esa gente Salieron a votar Esa gente Expresaron Su opinión Y salió La verdad Yo pensé Que Tenía miedo Al Al Poder Que está Dominando El estado Sin embargo No Salieron A apoyar A esa gente Por eso Morena Lo que Hemos Esperado De Morena Ganar Claudia Ganar Federal Total Tanto Senado Como Diputado Federal Pero El error Repito Del comité Estatal Está En el municipio Pudieron Ganar Mucho más Para ellos Estaba El cargo Completo Para ellos Sin embargo Les dejaron Espacio Para mucho Y Este Lo que Nosotros Hemos Calculado Yo Calcule 35 Y Ganaron Como 50 45 Hasta Ahorita Van 53 En Conjunto Con Nueva Alianza Ah Ok De acuerdo Al PREP Lleva Más Del 70 Por Ciento Ya De Cónputos Van Hasta El momento Se han Capturado El 92 Por Ciento De Las Actas Una Participación Se estima El 63 Por Ciento A Las 7 Y Las El PreP Yo Voy a Poner Algo Sobre La Mesa Porque Le Lo De Se Fuera del Aire Pero Lo Voy a decir Aquí Adentro Hay que Analizar Los Resultados Si bien Es Cierto La Ciudadanía A ver Cómo Lo Ven Ustedes Ciudadanía Hidaliense Nos da Una Gran Lección Como En Todo El París Una Gran Lección Con Una Participación Histórica En Las Unas Ayer Algo Que Sackis Había Mencionado Insistentemente En los Meses Anteriores Creo Que Está Muy Claro En Hidalgo Los Partidos Como Morena Como El Ciudadano Como El PRD El La Pelea Fue Entre Morena Y El Trabajo Si Si el Partido Del Trabajo Y Morena Hubieran Hido así Ahorita Que Mencionaste Al Comienzo Estatal No Estaríamos Hablando De Esta Repartición Hasta Ahora Preliminar De Municipios El PT Va a ganar Lo que En su Historia Había Ganado Municipios Del Aguasteca Y Municipios Del Valle Que Por Su Condición Sus Características Y Su Votación Histórica Yo Los Veía En Morena Yo Los veía Con Triunfos Claros Para Morena Tu Palabra Correcta Porque Porque A nivel General Ganaron Muy Bien Si Si Porque No Había División Porque No Cuando Tendremos Y A nivel Distrital También Los 18 Distritos Están Y Las Senadurías Y Las Senadurías Están Y Los Resultados Son Hay Que Hacias 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 La Perspectiva Sea Muy Amplia Hay Que Insistir Son Preliminales Pero Al final Los Datos Están En Plataformas Oficiales Miren A esa Prensera Le estoy Allá Aldo Falcón Para Que Lo Veas Con Jazz Y Acá Que Lo Vea Romy Y Sartis Están Los Resultados En Los Distritales El Otro Activo Aldo Falcón Eso Ahí Los Dieciocho Distritos Vienen Al Estado Hidalgo Es decir Para La Conformación De La Cámara De Diputados Local Totalmente Totalmente Dieciocho Además Del Verde Otros Partidos Van a Sumar No Hay Los Que Metan De Pluris No Los Que Metan De Pluris No Para El Jornador Va a Tener Un Un Congreso Muy Afín A ver En lo que Hacemos Los Ajustes Con Las Compos Ahí Están Dieciocho Distritos Dieciocho El Nivel De Computo Saldo Y La Participación Está Arriba Ahí Aldo Por favor La Participación Se gana El 63% Ya Con Las Actas Computadas Hasta El Momento Ya Llevan El 93% 93 La 7 Con 42 Es La Última Actualización La Verdad La Actualización Así Es 7 Con 48 Pero No se muere Más del 64% Estamos Platicando Con Sartin Miquel Gitani Con Por supuesto Romina Aldo Falcón Sobre Lo Lo que Fue Ayer La Jornada Electoral Muchas Declaraciones Muy Interesante Se Cumple una Perspectiva Iremos Analizando También Distrito Por Distrito A A mi Me Parece Que Habríamos Que Revisar Ahorita De Pronto Revisando De Comerciales Si me Lo Permiten Que Sucedió En La Zona Metropolitana De Pachuca Porque Recuerden Que Hubo Una Redistritación Hubo Un Reacumodo De Municipios A pesar De Las Incertidumbres Y A pesar De Lo Geográficamente Incompatible Que No Aparecía Al Final Hay Carro Completo Para Morena A nivel Distrital Vamos Al Corte Y Platicamos De Esto Volvemos A las Vocales Si Porque Gana Pachuca Gana Miral De La Reforma Pachuca Oriente Pachuca Puniente Miral De La Reforma Todo Y Gana En línea Recta Pizayuca Tolcayuca Zapotlán El único Que brinca Ahí a movimientos Ciudadanos San Agustín La Seaca Desde que Empezaron A contar Desde Mucho Fíjate Que Tengo Un 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 Y Desde Empezaron Los Primeros Resultados Y Las Primeras Dos Casillas Oye Está Desproporcionado Y La Ventaja Me Tengo Que Se De Van Dos Casillas Me Dijo Pero Bueno Des Proporcionado No La Es Muy buena Yoven Reconocida No Tiene Ningún Problema Ya Me Extraño Mucho Como Gana Si A nivel Nacional Si Ven Ven Perfil De Los Municipios Que Ganarán Es Prediminar Movimiento Ciudadano San Agustín Carciaca Que Es Rural Medio Urbano Semi Urbano Pero Cardonal Es Totalmente Rural Y Lolot Es Supuestamente Totalmente Rural A nivel Nacional Las Gobernaturas Que Ganan Movimiento Ciudadano Las Jalisco No Me Diga Que Rural No No Me Digas Que Me Voy Que Es El Otro Bastión De Nueva Alianza De Ciudadano Tiene Entonces Ahí Creo Que El Alguien Alguien Me Parece Que Sucedió Eso Yo Creo La Estrategia Que Aplicó Morena A nivel Nacional Fue Bien Se Dejó En algún Lugar Los Partidos Aliados Solos Para Captar El Voto De La Oposición Y La Oposición La Verdad Ha Mostrado Muy Débil Muy Débil En Todos Los Aspectos Su Candidata Pudo Levantar Mucho No La Apoyaron No Le Lago Acá Muy Tarde Muy Tarde Me Mandó Una Captura De Pantalla Que Ya Me Dice Gracias Este El Resultado No Es Que Madera Xochit Galvez No Ganó Ni Es Es Que De Inicio No Como Que No Era Ella No La Quería No La Quería Si 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 Cuando Parece Que La Cos A Mi No Regresamos A las Vocales Gracias A todos Ustedes Por Continuar Con Nosotros Síganos En Spotify Síganos En www.vocalesonline.com.mx Por supuesto A mis compañeros En todas Las redes También Sarkis Lo puede Usted Leer Todos Los Lunes En Milenio Y Algo Gracias A Sarkis Oye Jazz Los 18 Distritos Locales Para Morena Decíamos Pues Ahí El Efecto Que Esperábamos Era Por lo Menos Que En Algún Distrito Sobre Todo En Los De La Huasteca Y En Los Del Valle Pudiera Cambiar La Conformación Pero Al Final Este Ni La Guerra Sucia Que Se Hizo De Verdad Con Intensidad En La Sierra Gorda En La Sierra De Mapán Con Todo Parece Que No Alcanzó La Gente Está Convenciada El Trabajo De Morena Me Salió Bueno También Los Partidos Políticos Yo Me Equivoqué En Algunos Diagnósticos Que hice Realmente No Pensé Que Fueran A Ganar En Algunos Lugares Sobre Todo Que Tenían Candidatos Que Habían Estado Involucrados Muy Fuertemente Con Otros Partidos Políticos Donde Mucha Gente A Hora De Preguntarle Me Decían Oye Es Que No Puede Ser No Voy A Votar Por Alguien Que Tiene Una Hidonegía Totalmente Diferente En Este Momento A Lo Que Hizo Con Antilidad Sin Embargo Al Final Yo Creo Que Todavía La Marca Vende Y Vende Mucho Y Este Me Estoy Refiriendo Morena Y Pues Por eso Están Los Resultados Como Trabajando No Tengo La Que No 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 Votan Por Él Hemos Platicado En Ese Tema Y Ese Ayudó A Jorge Ganar Más Votos Y La Publicidad Que Dicieron Dio Resultado Su Trabajo La Por Supuesto La Estrategia No Podemos A Estas Alturas No Podemos De 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 Meditar El Trabajo Yo Te Repito Y Lo Digo Públicamente No Soy Y Sigo Sin Estar Muy Convencido Del Tema De Las Redes Sociales Sin Embargo Esta Campaña Esta Campaña Que Terminó Apenas Hace Unos Días Con Campañas Redes Sociales Jaquis No Si 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 La Verdad En Tachuca Si Pero En El Campo No En El Pera Imagínate El Fenómeno Si Todo Va Como Hasta Ahora Movimiento Ciudadano Que Desde Mi Perspectiva Clase Media Para Arriba Véase Jalisco Véase Nuevo León No Hoy Está En Hidalgo Presente En San Agustín La Ciata Muy Adelantado Es Virtualmente Es Triunfador En Cardonal Que Es Un Municipio Del Bahía Nuestral De Los De Alta Marginación A Nivel Nacional Es Un Municipio Con Un En En Porcentaje De Población Indígena Y El Otro En La Otomite Pegua Tiene Las Mismas Condiciones Alta Marginación A Nivel Nacional Una Enorme Porcentaje De Población Indígena Y Va Al Frente Y Eventualmente No Se Va A Revertir Ganará Según El Mapa Aldo Calcón Lolo La Cardonal Y San Agustín La Gente Quiere Un Cambio No Quiere Voltear Al Pasado Ni Estar De Acuerdo Con Lo Que Está Pasando Por Eso Fueron Diferente No Porque Son Campesinos O Algo La Gente Allá Mucha Gente Pensamos Los Campesinos No Tienen Cultura Política Al Contrable Eso Mostró Que Los Campesinos De Girodense Saben Y Saben Por Que Votar Y Es Uno De Los Clases A Los Políticos De Aprender Que Cuidado Próximamente Si No Trabajan En Tres Años Va Haber Mucho Más Sorpresa Porque Si No Trabajan Bien Pero Tenemos Un Gobernador Muy Bueno La Verdad Yo Les Felicito Siempre Pero Su Gente Deben Trabajar De Hoy A Tres Años Si No Vamos A Tener Otra Más Sorpresa Que La Gente No Creen En El Pasado Están Molestos En El Presente Y Por Eso Fueron Por MC Fíjate Adelante Ya se Ganza Solamente Para decirte Que a las 7 Con 58 Minutos El programa De resultados Electuales Se siguen Moviendo Decíamos Morena Va a Ganar 54 Municipios A la Mitad Del programa Ya eran 53 Y El Pan Perdía Uno Ahorita Se Vuelve A Haber Una Actualización Otra Vez Morena 54 El Ban Con Dos Y Bueno Ya Son Preliminares Si Son Preliminares Ahorita Dice algo El Maestro Sark Es muy Interesante Después Después de esto Hay que ver La respuesta Y el trabajo Que van a tener Los Hoy Candidatos Electos Y dependiendo De los resultados Que vayan dando Estaremos hablando De otra situación En un futuro Porque ya Se acabó El tiempo De la promesa Ahorita Empiezará El tiempo Del cumplimiento Del trabajo Y de la acción Eso es lo que adelgaza Eso es lo que adelgaza Prometerme un pobrece Cumplir es lo que adelgaza A ver Rápidamente Un barrido ¿Qué les parece? Para saciar Tu morbosidad Queridos artistas Para el partido Del trabajo Quedaría Si todo va Como hasta ahora Y recuerda Que son resultados Preliminares Los conteos oficiales De acuerdo a la ley El próximo miércoles Inician oficialmente Los conteos Y eventualmente Ahí Iniciará también El lapso O el plazo Para que aquellos Que así lo deseen Presenten sus impugnaciones El partido Del trabajo Ganaría San Felipe Orizatlán Ganaría Huautla También en la Huasteca Atlapesco Huasalingo Caldali En la Sierra Alta Xochicuatlán También estaría ganando Sacualtipán Estaría En la Sierra Alta Y en la Huasteca De los Xochitlán También en los límites A Totonilco El Grande También estaría ganando De este lado Del Valle Progreso de Obregón Misquiaguala Esto es muy claro Misquiaguala Es un Misquiaguala Sí Morena No iba a ganar Gracias Doctor José Ramón No iba a ganar Gente muy cercana A la candidata A la candidata Es mentira Eso es un Fabián Clauelilpan También sería Para el partido Del trabajo Tepetitlán Y de este lado Del altiplano Pilla de Tesón Tepec En la Alianza Morena Partido Nueva Alianza Bueno Desde Almoloya Tepeapulco Sempoala Sí pues Sempoala Desde muy temprana Sabemos que allá Estaba Tulancillo Yas Tulancillo San Bartolo Sí Morena San Bartolo Huascan Y acá tengo Pachuca Por supuesto El corredor Tolcayuca Tizayuca Zapotlán Y Pachuca De este lado De acá Tepeji Del Río Y Tula Donde la La elección Estaba muy cerrada En Tepeji Ganaría Morena Ganaría Morena A Totonilco De Tula Tlaxcuapan Nopala De Villarán También para Morena Tecozautla El bastión De la familia Rojo Huichapan También para Morena Albajayucan Tazquillo Para Morena Simapán Para Morena Y bueno Pacula La Sierra Gorda También Jacala También Para Morena El pan Estaría Nicolás Flores Y Tlanchinol Eventualmente La misión La misión Acá Arriba Perde El Perde Estaría en la misión Y también acá En la automita Pegona Va a hablar Interesantísimo Nos falta tiempo Le agradezco muchísimo A mis compañeros Porque Bueno Pues además de ayer De una enorme cobertura Aldo Falcón Un enorme despliegue Muchísimas gracias Todo mi reconocimiento Romino Asorno Gracias como siempre A Saúl A todo el equipo de radio Que ayer Trabajó Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche A mis compañeros de televisión Que también Toda la jornada Estuvieron Muy pendientes Para llevarle a usted Lo último Y lo más importante En información política y social Lo mismo a través Del 12.1 Del Canal del Pueblo A través del 92.7 De FM La Huasteca FM A través de la voz De la Sierra Gorda La estación en Jacala Por supuesto Las vocales De verdad Muchas gracias Me despido De mis compañeras de tele De por supuesto Saúl Ortiz Aldo Falcón Muy buen día Cuídense mucho Mañana seguimos con resultados Ya son Ya muchas gracias Gracias a ustedes Buenos días Ya sí Muy buenos días Romino Asorno Yo también me despido Pero nada más quisiera Dar a tomar parte del mensaje Que dio Claudia Sheinbaum El día de ayer No llegó sola Llegamos todas Con nuestras heroínas Que nos dieron patria Con nuestras ancestras Con nuestras madres Con nuestras hijas Y con nuestras nietas Ay muy bien Presidenta Ahí está Muy bien Bueno Gracias Gracias Ro Muchas gracias Querido Sarkis Buen día Gracias Yo creo Han mostrado Los mexicanos Gente Que lo conocen Y saben Hacer política Muchas gracias A todos ustedes Seguimos Seguimos Con las transmisiones No se pierda La señal Del 92.7 De FM No se pierda La señal También del 12.1 Las vocales Radio Las vocales Televisión Las vocales En redes sociales Y todo el equipo Soy su amigo Andrés Torres Nos escuchamos mañana Por hoy Nos vamos De la air Mañana tendremos Una de sus manos No pero Es que ¿Por dónde Entramos? Sí Es un mundo O sea Tres Tres Tres